¿Qué tal familia? Hoy los saludo desde uno de los talleres de autos más buscado por los famosos en Miami. Es aquí donde muchos artistas vienen a personalizar sus juguetes más caros. Extravagantes, llamativos, únicos. Así se podría describir muchos de los autos que pasan por las manos de Anthony Vinci Guerra, quien con su talento logra transformar carros en verdaderas obras de arte sobre ruedas. Sé que por acá han pasado muchísimos famosos. Cuéntame, ¿cuáles son algunos de esos nombres? Bueno, por aquí ha pasado Farruko, que ya se ha convertido en amigo, en cliente de la casa, más que un cliente, un amigo. Le hemos trabajado a Nicky Jan, le hemos trabajado a Anuel. Bueno, a Anuel le hemos hecho varios trabajos como carros que ha comprado para regalos, carros personales de la Urus Roja. La hemos hecho ya como siete veces, siete colores distintos. Incluso, Anthony, tú fuiste el encargado de modificar el carro que Anuel le regaló a Yailín cuando tuvieron esa relación, ¿no? Sí, le hicimos el tinte window y le hicimos unos detalles en la pintura y en el frío. ¿Qué te piden los artistas? ¿Qué buscan ellos? Todo depende de lo que ellos estén buscando en colores para sus videos nuevos. Fue en 2009 cuando este inmigrante venezolano abrió lo que hoy es Dorotintin, sin imaginar que sus increíbles diseños conquistarían a tantas celebridades. Cuéntame más o menos cuánto tiempo tardas en personalizar un carro como este. Entre siete y diez días. ¿Cuáles son los colores así más populares en este momento? Los fosforescentes, los verdes, los azules, los cromados. Anthony, es fácil ver todo lo que has logrado y decir, wow, qué afortunado es él, pero no. Comienzas desde cero, ¿no? Yo llegué en el 2005 aquí, enero 7 del 2005, sin nada. Realmente traía 90 dólares en el bolsillo. ¿Hasta dormiste en la calle? Dormí en la calle, duré siete días sin comer, conseguí un pedazo de pan en el piso, le quité las hormigas y me lo comí. Wow. Pero créeme que si al punto en donde estoy ahora, que estoy dándole a mis hijos un futuro mejor, si me toca regresarme y empezar de cero, lo haría. Arleti González, Chile, Telemundo.